Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas, por AM1220. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una re provincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Guillermina Rizzo y como cada martes estoy acá en AM1220 Ecomedios para hacer este punto, este punto G, este punto de encuentro con la actualidad. Como digo siempre, con toda la actualidad a punto. Así que hasta las 18 horas, mucho contenido, muchos temas por desarrollar. Y como siempre, en la operación técnica, Gerardo Subirana. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Gracias, Javier Martínez, que siempre en la previa me da una mano con la computadora y demás cuestiones tecnológicas. No sé desde dónde nos están escuchando. Este programa hoy va dedicado a nuestro oyente Gladys para que te recuperes pronto, que va a estar, sabemos que va a estar todo muy bien, pero bueno, ya que siempre nos escuchás y mandás mensajes, no podemos hacer menos que retribuirte. Así que quienes se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 11-312-60-518. Al 11-312-60-518. Y leemos después tus mensajes que llegan a WhatsApp. Te cuento la temperatura. Acá en Capital Federal, caliente. Se siente ya un día como si fuera verano. La temperatura marca 30 grados ocho décimas, pero tenemos una sensación térmica de 32 grados siete décimas, casi 33 grados. La humedad del 52% acá en las afueras de AM 1220 Comedios, acá en Suipacha y Lavalle, es un hervidero. Y el viento del este a 9 kilómetros en la hora. Te cuento cómo está el estado del tránsito. Libertador y Campos Selles, que había manifestantes, se acaba de liberar. Así que fin de manifestación, tránsito liberado. Sigan las demoras del puente La Noria, sentido a provincia. En Avenida Rivadavia y 24 de noviembre, reducción vial por siniestro vial. Ya está la traza liberada. Y Nicasio, Oroño y General Rodríguez, libre tras el operativo de bomberos. Por último, Avenida Juan Bautista Alberdi y Pedernera, reducción de carril por siniestro vial. Y, bueno, el resto con normal tranquilidad. Te cuento, un día como hoy, un 28 de noviembre, último programa del mes de noviembre. Ahora que lo digo, me doy cuenta. Ya estamos llegando al final de este ciclo 2023. Pero un día como hoy, ¿qué pasaba en Argentina y en el mundo? En 1820, en Barmen, en Prusia, nace Friedrich Engels. ¿Quién fue Friedrich Engels? Él es el coautor del Manifiesto Comunista junto a Marx. Y también ayudó a financiar la publicación del Capital. Engels es autor, entre otras obras, del socialismo utópico al socialismo científico. Y el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Murió en 1895. Digamos que esta teoría, esta línea filosófica, sería totalmente opuesta a la de nuestro actual presidente. En 1907, nace en Moravia, en Roma, uno de los más importantes novelistas. Alberto Moravia, ¿no? Títulos de gran trascendencia, pero ¿dónde, digamos, se produce su conocimiento público? En que sus obras fueron llevadas al cine por Vittorio de Sica, por Luc Godard, por Berto Lucci. Obras como El desprecio, El conformista y La romana. En 1909, en Nueva York, hoy hay mucha efeméride cultural. Sergei Rashmaninov estrena su tercer concierto para piano. A ver, no es novedad que él estrene un concierto para piano, pero ¿cuál es la particularidad de este concierto estrenado en 1909 en Nueva York? Que es conocido en el ambiente de la música como uno de los más difíciles del repertorio. Y ya más cercano a nuestra época y a nuestra tierra, en 1932, nace en Rosario Leandro Gatto Barbieri. Él es considerado el mayor músico de jazz que dio la República Argentina. Fue capaz de crear un jazz latino a partir de su saxo tenor. Y saltó a la popularidad con la banda sonora de El último tango en París, la película de Berto Lucci. Recién mencionábamos a Berto Lucci. Bueno, esta película icónica, Último tango en París, tiene la música de Leandro Gatto Barbieri. De mitad de los años 70 son sus grandes trabajos como Caliente y la serie de los capítulos que abarcó cuatro discos. Murió en Nueva York en el año 2016. Y los rojos, los hinchas de Independiente, festejan que en el año 1973 conquistaban su primera Copa Intercontinental. En un único partido disputado en Roma, el conjunto de Avellaneda se impone por 1 a 0 a la Juventus con un gol de quién? De Ricardo Bocchini. Y también hoy festejan los amantes de Boca. ¿Por qué? Porque en el año 2000 Boca se queda con la Copa Intercontinental en Japón y derrota nada más ni nada menos que al Real Madrid por 2 a 1. ¿Quién es el autor de esos goles, de esos dos goles que catapultan a Boca a la victoria? Ni más ni menos que el titán, que Martín Palermo. Esta fue la segunda consagración de Boca como campeón intercontinental después de la Copa obtenida en el año 1978. Y ya en el año 2014, muchos recordarán, porque no hace tanto tiempo, un día como hoy moría en Cancún a los 85 años, Chespirito. Su nombre, Roberto Gómez Bolaños, más conocido por todos por Chespirito, él fue actor, director, libretista. Podemos decir que de México alcanzó, desde México alcanzó la fama mundial con toda su galería de personajes. Y Chespirito, ese nombre es una deformación, un diminutivo de Shakespeare. En el año 2016, recordamos un día como hoy, lo que se conoce como la tragedia de Chapecoense. Fue un accidente de aviación en el que muere casi la totalidad del plantel de Chapecoense. Este conjunto brasileño se disponía a jugar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional de Medellín. Viajan hasta Bolivia, allí toman un vuelo charter rumbo a Colombia y el avión de la empresa Alamia se estrelló con 77 personas a bordo. Solamente se salvaron 6, por eso vale el nombre. Y a pedido del club colombiano se le dio la Copa Sudamericana al equipo de Chapecoense. Y hace dos años nomás, en 2021, un día como hoy, muere uno de los principales artistas plásticos de la Argentina. Quien fallece es Guillermo Rux, que es considerado uno de los grandes exponentes del surrealismo en el país. Nosotros queremos saber. ¿Qué otro dato tenemos de un día como hoy? Este creo que tiene más que ver con nuestro compañero de la columna de periodismo internacional, pero Timor Oriental era la antigua colonia de Portugal en el sudoeste asiático y un día como hoy declara su independencia. Sin embargo, ¿qué sucedió? A los pocos días de declarar su independencia, un 28 de noviembre de 1975, con la anuencia, digamos, con el ok de Estados Unidos, Indonesia invade la isla y la anexa como una provincia. ¿Qué es lo que sucede, no? En este anexo, en esta movida de carácter internacional, se consuman violaciones a los derechos humanos durante la ocupación. Recién en el año 1999, casi 20 años después, 24 años después, un referéndum permitió la autodeterminación de Timor Oriental, es decir, que permitió que se convirtiera a partir del año 2002 en el primer Estado soberano del siglo XXI. Y mientras esperamos a nuestra entrevistada del día, ¿ya estamos? Sí. Bien, entonces vamos a darle paso a ella. Nosotros queremos saber. Y a ver, hoy vamos a tocar, yo siempre digo que disfruto cada entrevista que hago, pero bueno, en esto la subjetividad entra en juego y algunas son de mis preferidas, ¿no? Hace un año nosotros estábamos en pleno campeonato mundial de Qatar. Sin dudas un sueño que semanas después, ya sobre el mes de diciembre, se alcanzaba, ¿no?, cuando Argentina se coronaba campeona del mundo. Yo siempre digo que el deporte, la competencia, es un mundo, ¿no? Es amplio, es extenso y está atravesado generalmente por cuestiones económicas, pero también está atravesado por lo emocional. Así que la idea hoy es mirar el deporte, mirar la competencia desde un lado más humano. Y le voy a dar la bienvenida a la licenciada Daniela Conde, es entrenadora olímpica. Buenas tardes, Daniela. Guillermina Rizzo te saluda. Hola. No sé si está o si la hemos perdido. Buenas tardes, Daniela. Guillermina Rizzo te saluda. Hola, Guillermina. Buenas tardes y mucho gusto. Encantada y bienvenida. A ver, para ir de lleno con la nota, en tu presentación de Instagram, hay algo que a mí me llamó la atención, que dice, sueño con humanizar el deporte. ¿A qué te referís? Y la verdad es que con esa frase lo que trato de encerrar es algo que vengo vivenciando desde hace muchos años porque fui gimnasta de la Selección Argentina y entrenadora de la Selección Argentina. Y la realidad es que siempre sentí que a los deportistas se les pedía que fueran robots en lugar de personas y se ponía el foco en los resultados y no tanto en el valor que tiene el deportista por ser un ser humano, ¿no? Por lo que hace en el entrenamiento. Bien. Y por ejemplo, cuando uno ve, ¿no? Niños muy pequeños, a veces dos, tres, cuatro, cinco años en adelante y también adolescentes que empiezan a practicar un deporte y tal vez lo hacen... A ver, yo siempre digo, décadas atrás cuando no había el avance tecnológico ni redes sociales accedíamos tal vez a la coronación de un tenista o de un deportista, no sé, yo siempre me acuerdo de Nadia Comaneci en los años 80, que yo la conocí a ella a través de un documental cuando pude ver los Juegos Olímpicos de Canadá. Hoy eso lo podemos ver en simultáneo. Entonces, cuando un niño, un adolescente, practica algún deporte, generalmente deja a un lado el disfrute porque ya está pensando en lograr ser campeón. ¿Qué es lo que le podemos decir a un niño respecto de la competencia, no? A ver, la realidad es que lo que siempre intento enseñarle a los deportistas y también trabajar con los papás y con los entrenadores es entender que la base y el fundamento del deporte es el juego y no hay que perder ni olvidarnos que se trata de jugar. Entonces, jugar y tener resultados pueden tranquilamente ir de la mano. Hoy se cree que la única manera es poniendo foco en el resultado y está muy estudiado que cuando están atados al resultado, no juegan sueltos, no juegan libres y el rendimiento disminuye. Entonces, me parece que es súper importante poder conectar con el juego, poder conectar con la exploración, poder conectar con el propósito, ¿no? Con todos los disparadores de la motivación intrínseca, porque hoy estamos tan acostumbrados a recompensas externas que nos olvidamos la importancia de lo intrínseco, ¿no? Me parece que siempre está bueno resaltarlo y volver a poner el foco en eso. Daniela, y por ejemplo, cuando uno ve, vos como entrenadora olímpica, seguro has tenido contacto con este tipo de experiencias. Yo pongo dos ejemplos por allí emblemáticos, como puede ser el caso de Sergio Cunagüero o de Juan Martín del Potro, que a partir de alguna cuestión física tienen que dejar su carrera. ¿Cómo tramitar o cómo trabajar esta cuestión del fracaso, ¿no? De haber dejado trunco un sueño, de haber tenido que interrumpir una carrera, porque se filtra, digamos, en esa situación, por más que esté ligada a la salud, el concepto de fracaso. Totalmente, y está buenísimo lo que traes, porque a veces no se habla lo suficiente del fracaso y la realidad es que nos tenemos que empezar a migar con la palabra, porque el aprendizaje, el éxito, es un camino lleno de fallas, lleno de fracasos. Y la verdad es que hoy yo trabajo con deportistas de diferentes edades y la realidad es que lo que observo es que no tienen tolerancia a la frustración, porque se cree que frustrarse es algo malo, ¿no? Es como, yo siempre les hago el chiste, ni siquiera es tolerancia a la frustración, es tolerancia al aprendizaje, porque aprender es difícil y lleva altas, bajas, avances, retrocesos. La realidad es que los deportistas que por ahí, como nombrabas vos, el caso del Cunagüero, de Del Potro, que tienen que abandonar el deporte, también es cierto que la vida muchas veces pone sus propias condiciones. Entonces uno tiene que saber atravesar esas etapas e intentar siempre salir fortalecido de cada etapa que nos toca experimentar. Pero siento que le escapamos tanto al fracaso que lo que terminamos logrando es que los chicos abandonen o intenten cada vez menos, porque si yo no tengo habilitada la posibilidad de caerme, la posibilidad de fallar, obviamente voy a jugar más seguro, voy a intentar más chiquito, ¿no? Entonces me parece que hay que hablar del fracaso y que puedan también y sobre todo entender que las acciones están totalmente separadas de lo que uno es como persona, ¿no? Digo, una cosa es fallar y otra cosa es ser una falla. Todavía hay mucha identificación, ¿no? Entre lo que nos pasa y lo que somos. Entonces me parece que está buenísimo hablarlo y trabajarlo y normalizarlo, porque todos tenemos fracasos en nuestro haber y vamos a seguir teniendo, porque la vida es ganar y perder. Y no solo perder torneos, también perdemos seres queridos, perdemos proyectos, digo, es parte. Ganar y perder son parte de la experiencia que tenemos como seres humanos. Bueno, vos sabés, Daniela, que bueno, yo soy una observadora de conductas y a veces cuando asisto a distintos espectáculos deportivos, sobre todo en etapas formativas, a veces llama la atención esto que vos decías, los chicos por allí todavía tienen este placer por jugar. Pero uno ve a los padres y en todas las competencias, en todos los deportes, no creo que quede alguno por fuera, que a veces los padres son más, digamos, voraces en esta consecución del éxito y ejercen una presión desde la tribuna. ¿Cuál es tu mensaje para los padres? Ay, tengo muchos mensajes para los padres. Pero bueno, si tuviera que elegir algo, es que puedan tomar conciencia de cuánto de ellos están poniendo en sus hijos y que se den el permiso de soltar la expectativa del ideal de cómo deberían ser sus hijos y que empiecen a ver a sus hijos como verdaderamente son. Porque lo que veo es que siempre los ven como, bueno, te falta esto, te falta aquello. Y sé que no es fácil cuando tenemos hijos que no sean como uno los idealiza, pero cuando uno puede ver el ser humano que tiene adelante, lo cambia todo, lo cambia todo, porque uno se da cuenta y toma conciencia de todo lo que estamos proyectando en nuestros hijos y que la verdad es que es una presión extra que generalmente conduce a problemas, porque es así, los chicos lo manifiestan. Entonces, verdaderamente les diría que trabajen en ellos y que se den permiso para hacer un proceso de terapia o hacer algún trabajo interno, porque cuanto mejor estemos como papás, mejor va a ser nuestra relación con nuestros hijos, sin lugar a duda. Daniela, y bueno, mirando un poco tu biografía, y que te felicito por ello, porque bueno, has llevado nuestra camiseta a lo alto, nuestra bandera por lo alto. Yo siempre digo, ¿no? El entrenador tiene un lugar clave. Uno por ahí se remite a Scaloni y compara con un San Paoli en un Mundial anterior. Y traigo el fútbol porque ese es lo más popular. Pero yo quiero centrarme en el rol de un entrenador, porque digo, un entrenador, además de marcar una estrategia de juego o de una rutina o de una coreografía, también marca una vida. Entonces, ¿qué tendrías para decirle a un entrenador? Lo que le diría a un entrenador es que realmente tome dimensión del valor que tiene el trabajo que está haciendo, independientemente de los resultados. Porque en nuestras manos tenemos la posibilidad de tener un impacto positivo en cada uno de los deportistas con los cuales trabajamos. Entonces, que realmente, porque a veces la profesión es difícil, la docencia es complicada y no tiene para mí el reconocimiento que por ahí merece salvo deportes masivos como el fútbol cuando tienen éxito, porque si no lo tienen, tampoco. Entonces, que puedan ver y valorar que lo que están haciendo es mucho más grande que un resultado. Porque a veces en el faragor de la batalla nos olvidamos, nos olvidamos y los deportistas se transforman en un medio para conseguir un fin. Y un deportista nunca puede ser un medio porque es el fin en sí mismo, porque esa persona tiene valor en sí misma. Entonces, cuando uno empieza a darse el valor que tiene, poder transmitirlo y poder acompañar e impactar positivamente en la vida de los deportistas, uno recibe también ese amor. Porque los deportistas, la verdad es que yo que trabajé muchos años como entrenadora de la selección y hoy sigo trabajando con deportistas, el amor que uno recibe cuando un deportista se siente visto, solo visto. Ni siquiera hay que hacer tanto más. Es impresionante. Tenemos en nuestras manos un poder casi transformador, porque creo que en cada chico está la sociedad del futuro. Entonces, estamos construyendo también futuro. Me parece que es súper importante. Exactamente. Coincido con lo que decís. Daniela, y para quienes nos están escuchando, que de pronto dicen, bueno, Daniela Conde, entrenador olímpica, te encuentran en redes sociales, que ahora las podés compartir. Pero concretamente, ¿qué es lo que le estás ofreciendo vos al público? ¿Qué servicios ofrecés para, bueno, para quienes quieran contratarte? Bueno, ahora estoy haciendo capacitaciones. Tengo dos capacitaciones grabadas, una para entrenadores y una para papás, porque obviamente no me da el tiempo físico para llegar a todos los deportistas que me gustaría. Tengo mucha lista de espera. Entonces, intento poder bajar a través de una capacitación que es en vivo, y ahora quedó la grabación, los pilares básicos y fundamentales para que puedan acompañar emocionalmente a los deportistas. Y en el caso de entrenadores, me enfoqué en armar una capacitación con herramientas para que puedan construir espacios de entrenamiento seguros y valientes también, a través de herramientas como la seguridad psicológica, el clima motivacional positivo dentro del gimnasio. Entonces, están esas dos posibilidades. Y si no, también hago asesorías para entrenadores, para papás y para deportistas. Pero bueno, eso sí es más difícil ahora, porque estoy con la agenda senísima, por suerte, ¿no? Pero bueno, muy agradecida también por eso. Y en las redes sociales, que es Daniela Conde Oc, siempre trato de compartir valor. Siempre intento armar videos y compartir valor y conocimiento, porque sé que hace falta. Es algo que por ahí no hay desde esta mirada más humana y más bajada a lo real, ¿no? Y no tanto al ideal de, bueno, si creés en vos podés, sino algo como mucho más real que abarque las dimensiones del ser humano. Bien, yo dije al comienzo que, bueno, que soy una privilegiada, ¿no? Este trabajo de poder hacerle preguntas a otro y que nos amplíen, ¿no? Siempre con la mirada de un experto. Pero hay entrevistas que disfruto más que otras, tal vez, por las características. Y yo quiero agradecerte, Daniela, porque, bueno, sos un orgullo para nuestro país. Un entrenador olímpico, como dije al principio, que pone en alto nuestra bandera, son nuestros embajadores, nos hacen quedar bien en el mundo. Y sobre todo son personas que la luchan, que la laburan, que la carrera está plagada de sacrificios, porque también uno como público siempre mira el resultado final y el éxito. Y no se da cuenta que para llegar a ese lugar, para alcanzar esos anillos olímpicos, hubo que andar un largo camino. Así que gracias por permitirme hacer esta nota. Totalmente. Te agradezco muchísimo tus palabras, que son un mimo al corazón. La verdad que muy agradecida. Me sentí súper cómoda durante toda la entrevista. Así que te agradezco a vos. Le agradezco a mis hijos que están acá en el auto y ninguno hizo ningún sonido. Así que gracias, mis amores, por ayudar a mamá en la entrevista. Que estuvieron acá manteniendo silencio. Tienen seis y nueve, así que no es fácil. Y son dos varones, así que unos genios. Muy bien. Y bueno, agradecerte de corazón el contacto y bueno, que me permitas compartir un poco mi historia y lo que hago. La verdad que es súper agradecida. Mira, Daniela, decís dos niños, ¿no? Que son unos genios. Siempre el fruto cae cerca del árbol. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por esta nota. Éxitos y hasta pronto. A vos. Era la licenciada Daniela Conde, entrenadora olímpica. Amerian & Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! ¡Vivamos Vicente López! Es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Punto Cultural Y llegamos al punto cultural y hoy no le voy a dar la bienvenida a Salomea Neo porque Salo estaba con problemas de conexión para poder salir al aire. Así que le dije, bueno Salo, yo tomo la posta del punto cultural y bueno, veremos si lo puedo hacer la mitad de bien que lo haces vos. Pero bueno, ¿qué tengo para compartir con nuestra querida audiencia? Una serie de eventos, la mayoría de ellos sobre todo con entrada libre y gratuita, tan necesaria la cultura, la cultura nacional. Mañana 29 de noviembre, a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural Kirchner, más conocido como el CSK, se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Atención con esto porque yo tuve oportunidad de verlos y de ver esta banda y la verdad es para aplaudir de pie. La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, Pascual Grisolía, se presenta bajo la dirección de Agustín Tocalini y va a ofrecer un repertorio de música argentina, de nuestra música. Va a haber un bandoneonista invitado, nada más y nada menos que Horacio Romo. ¿Qué incluye mañana el programa? Bueno, tiene un programa, decía, variado, con obras nacionales. ¿Y qué se destaca? De Alberto Ginastera van a ser Estancia, de José María Castiñeira de Dios van a ejecutar Río Limay, de el legendario Mariano Mores y José María Contursi, en esta tarde gris y toda mi vida, y de Astor Piazzola, por eso este bandoneonista invitado, Horacio Romo, van a ser Siempre se vuelve a Buenos Aires, con letra de Eladia Blasquez, Oblivion, con letra de Horacio Ferrer, Chiquilín de Bachín, también con letra de Horacio Ferrer, y van a cerrar, ¿con qué pueden cerrar cuando hay, no, un repertorio de Astor Piazzola? Nada más y nada menos con Adiós Nonino. Entonces, mañana, 20 horas, Centro Cultural Kirchner, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Ustedes dirán cómo es el tema de las entradas. Se requiere reserva de entradas previas, pero el CCK ofrece una modalidad mixta de reserva de entradas al público, es decir, que hay una modalidad virtual y una modalidad presencial. Esto significa que, por un lado, se puede gestionar la reserva a través de Internet, ingresando al CCK, y esto se puede hacer, ya estaban disponibles desde el 27 de noviembre a las 12 horas. Y, por otro lado, hay un cupo de localidades que se entregarán de modo presencial el mismo día de la actividad, es decir, a partir de mañana a las 14 horas, en la boletería del Centro Cultural Kirchner. Estas entradas se habilitan hasta agotar la capacidad total de la sala. Quienes quieran más información pueden mandar un mail a Atención Público, punto csk, arroba cultura, punto gov, punto ar. Y para quienes no puedan llegar mañana o se queden sin entradas, este concierto se transmite en vivo por Radio Sonido Cultura. Y siguiendo con la cartelera del Centro Cultural Kirchner, esto es para el 3 de diciembre, a las 18 horas, en el Auditorio Nacional, se van a presentar obras de Beethoven. Atención con esto. ¿Por qué? Porque bajo la dirección de Luciano Falcón se presenta la Orquesta Juvenil Municipal de San Martín. Son todos chicos muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando de una orquesta juvenil. Y como les decía recién, van a estar presentes en el Salón Auditorio, en el Auditorio Nacional del CSK. No es solo la orquesta juvenil, porque va a estar acompañada del Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani de Luján, del Coro Estable del Municipio de Urlingam y de la Asociación Coral Lorenzo Perozzi. El repertorio, ¿qué incluye? Bueno, estamos hablando de un grande de la música. El repertorio incluye la misa en do mayor y la fantasía coral para piano, compuesta, orquesta y coro, nada más y nada menos que por Beethoven. Así que, también como en el caso anterior, la actividad requiere reserva de entradas. Se hace, como decía recién, en el CSK y como aclaré respecto del evento de mañana, también para el evento del 3 de diciembre es bajo esta doble modalidad. Es decir, que por un lado se puede gestionar reserva de entradas vía página web a partir del viernes 1 de diciembre a las 12 horas. Atención, viernes 1 de diciembre a partir de las 12 horas se ingresa a la página, se ingresa a la web del CSK y se pueden reservar las entradas para el 3 de diciembre. Y si no, el mismo día de la actividad, a partir de las 14 horas, se entregan entradas físicas hasta que se agota la capacidad de la sala. Y también, ¿qué tenemos? Si bien se inauguró esta muestra el 25 de agosto, ¿por qué la traigo? Porque va a estar disponible hasta el 3 de diciembre y se las recomiendo. La verdad que fue un deleite. Estoy hablando de 1983-1989, imágenes de una democracia en construcción. Es una muestra temporaria que se hace en la Casa Nacional del Bicentenario. La Casa Nacional del Bicentenario está en Río Bamba, 985, acá en Capital Federal, con acceso, digamos, con entrada libre y gratuita. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver en esta muestra? 1983-1989, imágenes de una democracia en construcción. Ya el título nos da a entender, ¿no? Son fotografías y videos que retratan los primeros años de la recuperación democrática, desde 1983 hasta 1989. Hay obras de Marcos López, Adriana Miranda, Rez, Alejandro Kuropatawa, Mónica Hassenberg, y se, como dije, se exhiben hasta el 3 de diciembre. No dejen de ir a verles una muestra que se inauguró el 25 de agosto. Y de miércoles a domingo, de 15 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Y ya para terminar esta recorrida cultural, también una actividad gratuita. Se va el Caimán, se va el Caimán. Es una muestra temporaria que se presenta en el Museo de Arte Decorativo. Es una exposición de obras e intervenciones realizadas en vidrio por la artista Marcela Cabuti. Y se presentan en el Jardín y la Fuente del Museo Nacional de Arte Decorativo. Si hay un lugar que merece ser visitado acá en Capital Federal, es el Museo Nacional de Arte Decorativo. Yo cada vez que voy me maravillo por lo que ofrece el museo en sí y por también la mirada de los turistas argentinos. A ese museo se puede ingresar de manera libre. Y la verdad es un lugar digno de ser visitado. Esta muestra va a estar hasta el 10 de diciembre, así que aprovechemos estos días de calor, estos días soleados, porque la muestra se exhibe en los jardines del Museo Decorativo. Y miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, de 13 a 19 horas, como dije recién, actividad gratuita. Y lo que no va a ser gratuito, pero sí va a ser digno de ver, ya hay preventa de entradas, se estrena Muchachos, la película de la gente. Es una muestra con el recorrido de la selección argentina durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. Dije recién, hace un año estábamos en pleno desarrollo de la Copa del Mundo y si bien teníamos la ilusión, no imaginábamos que tal vez se podía hacer realidad. Bueno, se hizo realidad, Argentina alcanza su tercera estrella, se corona campeona del mundo y todo lo vivido en ese tiempo y los festejos posteriores se traducen en esta película que tiene voz en off de Guillermo Franchella. Así que ya hay preventa de entradas, se estima que se van a acopar los cines porque bueno, es una forma de volver a revivir lo que fue el haber alcanzado el tercer título mundial. Punto Internacional Y ahora sí, llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro periodista especializado en temas internacionales y también locutor nacional porque bueno, ya lo podemos decir. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Jorge Gutiérrez Jiménez. Muy buenas tardes, Guillermina. ¿Cómo estás? Cansada. Hoy me tocó todo. Hoy me tocó Punto Cultural. Hoy vengo remando el programa. Pero bien, contenta. Lo podés hacer y te sale muy bien. Y además te imagino que tenés aire acondicionado. Está el aire y la ventana abierta, las dos cosas, creo. Bueno, muy bien. Hace un calor que no se cuenta. Y bueno, locutor con matrícula en trámite. Pero locutor al fin. Locutor al fin. A ver, eso es lo de menos. Disfruta esto. No sé si escuchaste a la entrenadora olímpica, Daniela Conde, que decía hay que centrarse en el proceso y no en el resultado. Ya está, Jorge. Sí, sí, la escuché. Disfruta esto que te está pasando. Y bueno, la matrícula, a ver, mi matrícula este año la renové y tardó más o menos 90 días mi matrícula del Ministerio de Salud de la Nación. Así que, ármate de paciencia. Sí, totalmente. Lo importante fue el proceso, como bien decís. Fíjate que las patentes de los autos autorizaron que se hagan en papel porque no hay para entregar las patentes oficiales. Así que bueno, tu matrícula por ahí demora un tiempo. Va a haber que pasar el verano. Exactamente. Parafraseando. Así que bueno. Bueno, yo voy a la actualidad internacional. Vamos. La noticia de último momento es la liberación de dos rehenes más por parte de Hamas. Bien. Entre las cuales había tres argentinos, Ophelia Zeller, Clara Marman y Gabriela Leinberg. También su hija, que es de nacionalidad israelí, Mía, que tiene 17 años. Esto es parte del acuerdo de alto al fuego, que ya lleva varios días. Y habló el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, que lo que están negociando es poder extender por varios días este alto al fuego. Lo mismo dijo Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. De hecho, la contrapartida de este alto al fuego, que es la liberación de rehenes, también lleva a la liberación de detenidos palestinos en las cárceles de Israel. Y la entrega, ya se entregó el segundo avión carguero militar de Estados Unidos, lleno de ayuda humanitaria. Estos aviones se entregan en Egipto y la ayuda humanitaria cruza por vía terrestre a la Franja de Gaza. Que te la debo, ¿eh? Sí, Egipto está siendo el mediador físico, por decirlo de alguna manera. Si bien la mediación diplomática se realiza en Qatar, en la práctica es en Egipto donde se le entrega a la Cruz Roja los rehenes que fueron liberados. Personalmente, para mí, lo más importante que se supo hoy, que no es una buena noticia, es que jamás no tiene en su control o en su poder a todos los rehenes. Dicen que algunos de los rehenes fueron entregados a milicias o grupos terroristas más pequeños, con los cuales ellos no saben dónde están, ni cuál es su estado de salud, ni nada de eso. Pero, sí, esto se sospecha que pertenecen a la Yihad islámica palestina, que es este grupo que se creó cuando fue la primera intifada en la década del 80, el grupo se creó en 1981, porque ellos estaban en contra del rumbo político que estaba llevando la Organización por la Liberación de Palestina. Ellos no quieren reconocer al Estado de Israel, estaban en desacuerdo con el proceso de paz de Oslo. Y, bueno, este grupo, si bien es inferior, también lo hace de alguna manera más peligroso, o sea, no se puede controlar. Actúa también en Cisjordania y no tiene brazo político como sí lo tiene el grupo Hamas, que es el brazo político que, bueno, que ahora Israel dice que va a destruir. En esta contienda verbal también, Israel insiste que se termine en el alto al fuego y lo que viene va a ser más intenso que lo que se fue viviendo hasta ahora. Dios mío. En la práctica lo que está sucediendo es que cada 10 rehenes, hoy se liberaron 12, cada 10 rehenes que se liberan se está agregando un día más de tregua. Es terrible, o sea, yo me escucho decirlo y es horrible, o sea, se agregan días de no bombardeos a cambio de vidas humanas, o sea, es feo por donde se lo mire, pero bueno, es la realidad y es lo que se está negociando. Terrible, terrible lo que contás, Jorge. Sí, para mañana se espera la liberación de 10 más. Para hoy se esperaban 10 y fueron 12, así que bueno, esperemos. Por ahora los muertos en el lado palestino suman 14.854 y hay 7.000 desaparecidos en los escombros. Dios. Mencionamos por este tema a Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y nos movemos un poquito a Ucrania porque Anthony Blinken declaró que está trabajando para que Ucrania ingrese en la OTAN. ¿Te acuerdas que yo en la semana te había comentado los comentarios de Jens Stolenberg? Bueno, Blinken levantó ese guante, que no es mío, digo, es un guante que estaba ahí, y dijo que ellos se están trabajando para que Ucrania entre en la OTAN. Respondiéndole a Vladimir Putin, que dijo que él está dispuesto a negociar la paz, siempre y cuando Ucrania se comprometa a no ingresar en la OTAN. Anthony Blinken no solo dijo esto, sino que en los próximos meses van a estar arribando a Ucrania los aviones Casa F-16, que ya llevan mínimo un año prometidos a Ucrania, y dicen que eso va a cambiar el rumbo de la guerra. Por lo pronto hay una fuerza superior a Rusia, Ucrania y la OTAN, que es el clima, hubo una tormenta, primero el fin de semana, una tormenta de nieve que dejó sin electricidad a muchas ciudades de Ucrania. Pero esto se le sumó ayer una tormenta en el Mar Negro con olas de 8 metros de altura que golpearon las costas de Crimea y la del puerto de Odessa. Son como relatos bíblicos, que parecen relatos bíblicos, ¿no? Sí, son relatos bíblicos y además son dimensiones de tormentas tropicales en un lugar donde acaba de haber una tormenta de nieve. Claro. O sea, para que el que no conoce el lugar se dé una idea de la rareza de lo que está pasando. En ese sentido, empieza, pasado mañana, el viernes, empieza el COP28 en Dubái. Sí. Joe Biden dijo que no va a asistir, o sea, sabemos que Estados Unidos, China, son los países que más están contaminando el planeta. Joe Biden dijo que no va a asistir a la cumbre. Esta cumbre la organiza las Naciones Unidas para tratar el cambio climático. Lo que se espera de esta cumbre es que se reafirmen los acuerdos de París del 2015 de frenar la emisión de gases de efecto invernadero para controlar el ascenso de la temperatura, o sea, para tenerlo regulado en un grado y medio por las próximas décadas. Antonio Guterres, el secretario general de la OTAN, dijo, él estuvo visitando hace unos días la Antártida y dijo que, bueno, que los efectos del calentamiento climático no solo lo está advirtiendo la Antártida, sino que ya lo estamos viendo y lo estamos viviendo día a día en nuestros hogares. Por ejemplo, hace dos semanas en Pakistán, la ciudad de La Jora, que tiene 13 millones de habitantes, estuvo cerrada por la contaminación en el aire. Si vos ves las fotos, me hacen acordar cuando acá fue la quema de pastizales en las Islas del Delta, que Buenos Aires tenía como una niebla gris. Bueno, un poco peor, esto se debe a que se sumó la contaminación del transporte con el humo de la quema del residuo de la cosecha del arroz y además una ola de frío que fue repentina. Entonces, esta ola de frío encapsula las partículas que están en la atmósfera y, bueno, generan una nube de smog que es peligrosa a la salud. Hay un índice que mide esto, que es el índice que se llama PM2,5. Este índice dice que cuando ese nivel está en 50 el aire es bueno, arriba de 70 ya deja de ser bueno, arriba de 200 es peligroso. ¿Y cuánto estaba? En esta ciudad de Pakistán ese nivel estaba en 400. Y que la ciudad esté cerrada en la práctica es casi un estado de sitio, porque para desestimar que la gente use el transporte y además para que no respire ese aire se prohíben las reuniones. Claro, un déjà vu. Así que, bueno, esto mismo, en esta misma semana, o sea, yo estoy hablando de esto que sucedió hace 15 días, lo mismo estaba ocurriendo en Calcutta y Bombay. O sea, ciudades que tuvieron que ser cerradas, que tienen en promedio entre 10 y 15 millones de habitantes. Yo sé que en China, por ejemplo, tienen una aplicación que les avisa qué día es conveniente o no salir de las casas por la contaminación que hay en las ciudades. Claro, y bueno, acuérdate, México hace años que eran un día autos de terminada patente, no sé, pares, otro día los impares, porque no podían salir todos por la contaminación que eso generaba. Pero bueno, ¿qué más, Jorge? Pero bueno, nosotros en Buenos Aires hoy el nivel es 46. Bueno, menos mal. Menos mal, porque ya no estoy para tantos disgustos, Jorge. Sí, por algo se llama Buenos Aires. Exactamente. Aprovechando que estamos hablando de Pakistán y de India, me quedo en la India, ¿te acordás de los 41 trabajadores viales llamados mineros que quedaron atrapados en un túnel? Sí, que les sugerían hacer yoga, claro. Sí, bueno, tendrían que haber sido rescatados el viernes, o sea, se extendió un par de días más, presuponemos que es para seguridad de ellos y de quienes los rescataban, están en perfecto estado de salud, dicen que es una fiesta en toda la India. Me imagino. Bueno, me vas a acordar mucho de lo que pasó en Chile. Sí, con los 33 mineros. Que también, o sea, acá en la Argentina estábamos todos expectantes. Sí, sí. Siguiendo el minuto a minuto. Así que, bueno, ellos fueron rescatados. Y hablando de trabajadores mineros y de la ecología, ahí sí me muevo a Panamá, porque la Corte Suprema de Panamá acaba de dar de baja la ley que permitía extender el contrato de una empresa minera que estaba trabajando en una reserva protegida, que es el Corredor Biológico Centroamericano. O sea, hoy casi el lugar más importante del mundo junto con el Amazonas. Sí. Y ahí estaba trabajando la empresa minera Panamá, que es en realidad una subsidiaria de una empresa canadiense que es Freed First Quantum Minerals, que bueno, que el 10 de octubre se les había renovado el contrato y hubo unas manifestaciones, inclusive con un muerto de una persona que al que le habían cortado la ruta empezó a disparar y asesinó a una persona. Pero hoy la Corte Suprema decidió que esta ley no tenía efecto y que la minera tiene que dejar de operar. Es la mina de cobre más grande a cielo abierto que hay en América. Bien. Así que, bueno, esa sería una buena noticia junto con los 46, el nivel 46 del índice EPM de nivel de calidad de aire en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, Jorge, me despido. Último programa del mes de noviembre. Ya entramos en la recta final de este punto G, así que esperemos los próximos puntos internacionales por ahí que vengan cargados de buenas nuevas. Sí, así serán. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Hasta pronto. Y como cada semana, ya para concluir este punto de encuentro con la actualidad, vamos un poco con los temas de psicología, con este punto psicológico. Y el tema que traigo hoy, a ver, me atrevo a asegurar que no hay un vínculo que quede exento. Si yo digo madre, padre, abuelo, abuela, tío, tía, padrino, madrina, sea el rol que sea, no hay un adulto relacionado con niños pequeños que no esté tentado de hacerlo. Y en medio de un inmenso afecto, atravesado por el orgullo, por la admiración, por todas las emociones que se ponen en juego cuando uno interactúa con chicos, muchos adultos son parte de una especie de ritual, y fíjense que uso la palabra ritual, que es por demás riesgoso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del Charentine. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es el Charentine? Por ahí algunos no conocen esta palabra. ¿Qué consecuencias tiene? Charentine es una palabra de origen inglés que está compuesta por dos vocablos, ¿no? Proviene de char, que significa compartir, y parenting, que significa paternidad. En conclusión, podemos decir que Charentine es la acción mediante la cual se comparte de forma excesiva en redes sociales el día a día de los más pequeños. Si bien el concepto habla de paternidad, porque hace referencia a las actitudes y a las acciones de los padres, también es extensivo a otros integrantes del círculo del niño, ¿no? Por eso hablaba de abuelos, de abuelas, de tíos, de tías, padrinos y demás. Yo creo que tal vez el caso mediático más emblemático es el de Ana, Anita, la hija de Carolina Pampita Arduain y de Roberto García Moritán, quienes suelen subir contenido a diario de la pequeña, ¿no? De Ana. Y es más, Ana ya tiene hasta su propia cuenta en las redes sociales. Y si vamos unos añitos más atrás, caso similar fue y es el de Mirko, ¿no? El hijo de Marley, quien al día de hoy también ya está constituido en una marca. Pero lo cierto es que todos somos testigos en las redes sociales de actos escolares, de un cumpleaños, de alguna travesura, de algún logro, de algún accidente, ¿no? Entre comillas, de alguna travesura. Y todo aquello que un adulto considere que es posible de comunicar, eso se comparte en las redes sociales. Podríamos calificar esto de normal, ¿no? Porque, bueno, todos lo hacen, todos comparten las imágenes de sus hijos. Pero que sea normal, entre comillas, lo sitúo entre comillas, no significa que sea algo nutritivo para el crecimiento de ese chico, sino que, por el contrario, puede traer diversas consecuencias. Entonces, desde la psicología decimos, ¿cuál es el límite de la exposición? ¿Se vulneran derechos de esta manera? ¿Y dónde queda la privacidad de ese chico o de esa nena? Uno de los factores a tener en cuenta es que cuando se postea una foto, cuando se sube una foto o un video a internet, automáticamente se perdió el control de ese contenido. Y también se perdió el poder sobre ese contenido. Uno a veces dice, lo bajo, la saco, o tal vez es un grupo cerrado. Pero por más que el grupo sea cerrado, ni bien una foto o un video se sube, ese video ya o esa foto se expone al infinito. Y va dejando una huella digital que es eliminarla posteriormente, después, al cabo de un tiempo, es imposible. Entonces, también hay que destacar que un niño, en ese momento, no tiene la posibilidad de expresar su opinión, ¿no? Cómo se pueden sentir con el paso de los años, cuando tengan 15, 16 y vean las fotos y los videos que se subieron. Y seguramente eso va a tener impacto en sus emociones. Y generalmente los casos que ya se empiezan a ver no son emociones positivas. Uno generalmente, los que somos de otra generación, a veces decimos, che, ¿cómo me sacaste esta foto? ¿Por qué me sacaste esta foto que yo estaba, no sé, con los pañales? No me gustó que me saques esa foto. Pero en su momento, uno no tiene la posibilidad de decirlo. Desde la psicología siempre decimos que una acción comunica más que mil palabras, ¿no? Entonces, los chicos aprenden a partir de las conductas de los adultos. Entonces, hay que tener presente que con esto del Charenting, que con esto del posteo permanente, uno, lo que le está enseñando a los chicos es lo importante que es en la vida el posteo. Qué importante es subir una foto y qué importante es recibir un like, un me gusta, el tener aprobación. Y esto, a la larga, impacta en la autoestima. Yo sé que es imposible, ¿no? Interrogar a un niño, sobre todo menor de 6, 7 años, y preguntarle si quiere que su imagen se comparta, si quiere que su video se comparta. ¿Y por qué es muy difícil que él pueda dar una opinión? Porque todavía no tienen conciencia de lo que eso implica. Por lo tanto, lo que no puede es dar su consentimiento. Entonces, exponer la intimidad, ¿no?, de los otros es algo, sobre todo de los más pequeños, que los adultos, que papá, mamá, abuela, abuelo, tíos, deben preservar. ¿Por qué? Porque nunca sabemos si otro esto lo puede usar de forma maliciosa. Cuando uno habla de responsabilidad afectiva, está diciendo que es fundamental para el manejo, ¿no?, de esta temática. Entonces, proteger la privacidad, reflexionar sobre el uso de la imagen, es el primer punto a considerar. Seguramente, con el paso de los años, nos van a decir, ¿por qué me expusiste? ¿Por qué subiste esta foto? Y tal vez ese sea un reclamo que predomine. Entonces, cuidar, proteger y respetar es una tarea indelegable que hoy tienen los adultos. Y esta música nos indica que llegamos al final. Gracias, Gerardo Subirana, por la puesta en el aire. Las entrevistas ya están subidas a las distintas plataformas. Y no se vayan, que ya llega Gerardo, Sergio Rosso, perdón, con voto 2023. Sí, Gerardo sigue, porque Gerardo sigue en la operación, pero quien llega, me retracto, es Sergio Rosso, con voto 2023. Gracias, oyentes. Nos encontramos ya en el mes de diciembre. Buena semana, buena vida. Chau. Buena semana. Buena semana. ¡Gracias!